Donde nos llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, junto a la semilla del cielo azul, volveré a ser el lugar donde nací. Sol, espiga y deseo son tus manos en mi pelo, nieve, huracán y abismos. En el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar. Con él el escenario es mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal y es un temperamento natural. Un poco o nada cuesta ser uno más. Sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, nieve, huracán y abismos. En el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos, allí donde me recreo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!